¡Hola, mandos! ¿Cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas a un video nuevo. El día de hoy les traigo la reseña súper completa de la base de maquillaje de Wet n Wild Photo Focus Foundation. Yo la tengo en el tono Soft Beige, así que si quieres ver acabado, duración y mi carita después de 8 horas como mínimo, sigue viendo este video porque vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que en este canal hay videos nuevos todos los lunes, los jueves y los domingos a las 3 de la tarde, hora española. Todos los lunes promovamos una base de maquillaje nueva como es el día de hoy. Los jueves con productos nuevos y los domingos hay hauls de compra, productos terminados, videos variaditos. Así que quédate y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de ellos. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y bueno, belleza, vamos a comenzar como siempre que hago las reseñas, viendo qué es lo que nos dice la marca con respecto a su base de maquillaje y luego yo les doy mi opinión después de probarla, si es cierto o no es cierto lo que he notado con la base de maquillaje y lo que nos dice la marca con respecto a esto. Vamos a comenzar porque la base de maquillaje no trae 30 mililitros como todas, trae 28 mililitros y viene en una presentación así de vidrio. Yo al principio estaba intentando hacer esto y es lo que suelo hacer porque piensa que va a venir el aplicador de pompita, pero no, esta hay que girarla y luego viene este aplicador así en formato de pala para sacar el producto. No tenía ninguna base que tenga este formato de sacar el aplicador, pero bueno, si usas paletas donde aplicas la base para luego coger de ahí, entonces sí que es bastante cómoda. La verdad es que me gustan más las pompitas porque siento que como que tengo más control. Vamos a pasar a la aplicación y les voy a ir contando mientras tanto qué es lo que nos dice Weta Nuel con respecto a su base de maquillaje y lo que noto yo. Envuelve tu test en un tono radiante y de aspecto natural, de textura ligera, ofrece cobertura modulable de media a completa, apta para pieles normales a secas, difuminando el aspecto de los poros y las imperfecciones para un resultado infalible. Su cómoda varita aplicadora da control y precisión máximo durante la aplicación. Disponible en hasta 20 tonos. Y bueno, bellezas, ahí está una sola capa de maquillaje aplicado. Como pueden ver, se siguen viendo por aquí mis marquitas. Y esta es la diferencia con este lado de rostro. La cobertura es bastante ligerita. He aplicado una capa y yo siento que la verdad es que la cobertura es bastante bajita. Voy a aplicar un poco más de cobertura, sobre todo en esta zona. Dos capas de maquillaje aplicado y así es como se ve. La verdad es que la piel se ve bastante luminosa y sí que he obtenido un poco más de cobertura, pero igual sigo viendo mis imperfecciones. Así que la cobertura diría yo que es de media a ligera. Voy a aplicar en este lado con lo que me ha quedado de base para hacer la aplicación con brocha. Y con mi brochita de Real Techniques voy a ir difuminando. Ahí ya tengo una capa de base aplicada y así es como se ve la piel. La verdad es que me gusta más la aplicación con brocha. Creo que para esta base que es tan ligerita, sobre todo al aplicarla y que te deja un acabado luminoso, viendo ya la diferencia entre ambos lados, me gusta más este lado en la aplicación. Siento que se ve mucho más bonita la piel. Se ve una piel luminosa y muy bonita así con la brocha. Voy a aplicar un poco más de cobertura, sobre todo en esta zona, así como lo hice en el otro lado. Y me sigue gustando más la aplicación con brocha que con esponjita. Se ve muy bien. Vean el acabado de esta base que es hiper luminosa. Es lo que está en tendencia ahora. Las pieles son muy luminosas, muy cositas. Y esta base sí que te lo da. Voy a sellar este lado con mi esponjita de Essence. Este lado de brocha solamente voy a sellar el corrector y el resto lo voy a dejar así para que se siga viendo la piel luminosa. Ya han pasado unos 10 minutitos desde la aplicación y siento la piel un poco... Como que está la base ahí. No siento que esto se vaya a secar. Así que creo que voy a tener que sellarlo, aunque sea con la brocha más suelta que tenga, para aplicar un poco una capa muy ligera de polvo y así que se siga viendo la luminosidad. Ahí está la base de maquillaje sellada este lado por completo, pero se sigue viendo bastante bien la luminosidad que deja en el rostro. Y este lado lo he sellado levemente a toquecitos con una brocha muy suelta y aplicando muy poquito polvo para que se siga viendo el acabado de la base. Y la verdad es que así ya me gusta. Y bueno, ya vieron la aplicación de la base de maquillaje. Siempre me gusta aplicar un lado con brocha y un lado con esponjita. Una vez visto los ambos lados, me gusta mucho el acabado con la brocha. Siento que se extiende muy bien, que se queda muy bien en el rostro. Más que el lado con brocha. Siempre me suele gustar el lado que es con brocha, con, perdón, con esponjita. Pero esta vez no, esta vez sentía que como que se veía un poquito, no sé, un poquito acumulada. En cambio con la brocha se trabajó muy bien. Para nada me dejó ni marcas ni nada. Y me gustó el acabado. Como ven, el acabado es luminoso y me gusta muchísimo. Está bastante en tendencia el acabado luminoso en la piel. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la marca y lo que yo he notado. Dejo un aspecto radiante y natural. Eso es hiper cierto. Se ve muy muy radiante y muy bonita la piel. Cobertura modulable de media a completa. La verdad es que no. Yo siento que se queda de ligera a media. No he notado una cobertura completa. Y si ven, pues se me ven todavía las imperfecciones. Dicen que es apto para pieles de normales a secas. Y sí que es cierto que ahora tengo la piel un poquito más seca por el invierno. Necesita mucha hidratación. Y me gusta porque se ve una piel muy bonita. No me he marcado para nada. Y es lo que en esta zona sí que tengo algo reseca la piel. Pero lo tengo muy bien. Mi tipo de piel es mixta. Entonces en mi zona te siempre explota la grasa. Después de mínimo dos horas o tres. Suele ya empezar a salirme grasita. Pero se ve bastante linda la base de maquillaje. Me ha gustado muchísimo el acabado que deja. Difumina el aspecto de los poros y las imperfecciones. Para un resultado infalible. Así que he notado que me ha difuminado bastante bien. Me gusta porque no se asienta en las líneas de expresión ni nada. Este tipo de base siento que para usarlo todos los días está muy bien. Porque es ligerita. Entonces no te apelmazas. Si no estás acostumbrada a llevar bases de maquillaje muy cubrientes. Estoy segura que esta te va a gustar. Y si tienes la piel seca la verdad es que se difumina muy bien en el rostro. Tres horas después. Ya han pasado casi tres horas desde que la apliqué. Y vean como tengo la base. Estoy alucinada porque no me ha salido grasa. Si bien es cierto ahora hace frío. Tampoco es que yo esté corriendo porque acabo de grabar un video antes. Pero bueno se ve muy bonita la base de maquillaje. Y me ha encantado la aplicación. Y como es que se ve la piel luminosa. Vamos a ver mi querida después de ocho horas. Y ahí les cuento que tan foco estoy. Otra cosa que quería mencionarles es que se ve preciosa en cámara. De verdad que estoy viendo mi piel en la cámara. Y se ve alucinante. Se ve muy muy bonita. Me encantaría que me dejen en comentarios que tal me ven ustedes la piel. Yo la verdad es que en cámara la veo preciosa. O sea se me ve una piel parezco una muñeca. Nueve horas llevo aplicado el maquillaje. Ya son casi las doce de la noche. Y esto se ve así. ¿Soy un foco humano? Sí, soy un foco humano. Creo que en la cámara se ve tan muerta la base. Aunque esté llena llena de grasa. Siento que al retirar la grasa se va a ver muy bonita la piel. Si es que no se levanta por completo. Pero bueno, eso ya lo veremos. Los poros. Los poros en esta zona no están marcados. O sea que la base de por sí si la aplicas no te va a marcar los poros. Eso me gusta muchísimo. Y en esta zona pues no, tampoco. No está para nada marcados los poros. Voy a hacerles un acercamiento y retiro la grasa. A ver. Sobre todo mi zona T está obviamente iluminada. Pero siento que no es solo mi zona T sino todo. Es en serio. La transferencia es mínima. Wow. Ahora sí que estoy alucinando. La transferencia es demasiado nada. O sea. Voy a pasar en la frente con esta zona que está limpia. En la frente no hay. ¿Qué es esto? No puede ser. No me lo creo. Me lo paso por toda la frente y hay casi nada de transferencia. No puede ser. Wow. Tengo la piel. Tan bonita. Y bueno bellezas. Ya he retirado por completo toda la grasita. Estoy hiper, hiper sorprendida. Porque la transferencia en el papel es mínima. Pero pensaba que al quitar la grasa se iba a ir toda la base. Y me iba a quedar simplemente con la cara desnuda. Y no. Aquí se ha acumulado un poco. Pero se ve muy bonita la piel. Siento que si sello un poco. Bueno todavía se puede ver el iluminador. El rubor. Y bueno bellezas. No salgo de mi asombra. Me sigo viendo al espejo hiper de cerca. Pero me ha gustado muchísimo. Vean la piel como la tengo. Estoy alucinando. Claro que es cierto que no la estoy probando ni en verano. Donde hace aquí un calor asqueroso. La estoy probando en invierno. Pero aún así son muchas las varas que la he llevado puesta. Y me gusta como se ve la piel. Vean que he quitado la grasita. Y todavía se siguen viendo los productos. Y que es cierto que están más difuminados que otras veces. Donde se nota más el contorno. El colorete. Pero igual se siguen viendo los productos. Así que. Así que bueno. Vean que esa es la base. Me ha gustado muchísimo. Estoy muy contenta. Porque esta base no la compré yo. Bueno sí. Estoy muy contenta. Porque esta base como vieron en el video de jueves. Vino en la cajita de Primor. Que si no vieron ese video. Se lo voy a dejar por aquí arriba. Para que pasen y lo vean. Yo estoy sorprendida. Voy a hacerles ya para terminar. Un último swatch aquí fresquito de la base. Este ya tiene. Desde que empecé a hablar. Creo que tendrá media hora o así. Recién aplicada. Se ve mucho más clarita. Y aquí. Ya como que se está difuminando con el tono de mi piel. Para mi beneficio. Esta base sí que oxida. Y eso me gusta. Porque si me hubiera quedado así. Estaría hiper clara. Y no combinaría con mi tono de piel. Pero vean que se ha ido oscureciendo. Y se está mimetizando bastante bien. Con mi tono de piel. La base me ha gustado muchísimo. Y yo sí que la recomiendo. Después de haberla usado 9 horas. La voy a seguir usando. Hasta que salga este video. Que es el lunes. Y les estaré dejando más información extra. En la cajita de información. También enlaces. Por si quieren comprarla. Para donde vean más baratito. Donde esté más barata. Ahí les dejo el enlace. Así que bueno. Pues ya yo me despido. Esta es mi carita. Después de 9 horas. Usando la base de maquillaje. Photo Focus. De Wet n Wild.